Vámonos para adelante, hoy en esta gran fiesta, vámonos dice esa costiloca y vámonos con el primer tema señores, esta noche SENSACIÓN GANAY SENSACIÓN GANAY Ándale señores, vamos a empezar labores en este programa, no lo olviden que nos vemos el primero de diciembre aquí Celebrando el aniversario de la comandante Gaby, el coreano y su máquina Todo el mundo a bailar señores, ya llegó esa aroncita, ya llegó la doble S de las hermanitas Nada más y nada menos, Sushi y Sara Venga señores Oye Venga señores Amanece Se llegó Escucha Como Otra vez Y creen Y amaneció Así se llama Venga los alumnos Aún me va a faltar, ya llegó el trajado Para Becada Esa L Todos los bebés locas Bienvenidos Mi compadre Daniel Con la ropa y sus primos Ahora mi gente de Becada La tercera guerrera De la tercera guerrera Hala Por favor Con la ropa y sus primos Y